Vamos a ver a cuánto nos subimos, un saludo a ti, o sea, familia, saludos para todos ahí, la buena, vea, por acá está ya la consentida, ya es lavadita, sin caladita, bueno, la señora está un poquito mala, pero vamos a ver si nos da, porque estamos malos de señal acá donde estamos, vea, saludos a toda la gente, a conectar, cuántos, cuántos están a tíos ahí pues llevo regalitos a todos los grandes riders, a ese maravilloso público del nordeste antioqueño que nos fuimos para el nordeste, ya estamos organizando ya toda la juguetería, por ahí va, también Santiago, hoy voy, saludos a la gente ahí, pues del nordeste que nos fuimos, saludos a toda la gente ahí activa, Dios los bendiga y ya vea, más que a tíos con esta juguetería, vea, ahí estoy muy súsico con la paloma blanca en los ojos, yo a la mantenimiento casi no salimos de la hormiga putumayo, un saludo a toda la gente de hormiga putumayo, toda la gente del putumayo, bueno, no pudimos estar exactamente en la hormiga putumayo por cuestiones de permisos, pero bueno, yo sé que voy a volver a un gran evento allá, donde vamos a estar legales con todos y a tíos con toda la gente del putumayo, y se atía la gente de Salgar, a ver, un saludo a la gente de Salgar, yo sé que el 28 de julio voy a estar allá en una conferencia con todos los grandes riders del suroeste, y 29 nos fuimos también de caravana ahí en el pueblo, ya se miente para que se atía la gente de Salgar, Antioquia, y ahí estamos organizando pendiente Girardot, que nos vamos a Girardot, la gente de Valencia, Córdoba, ya se miente que el 26, ya, vamos a ver por acá, vamos a darle la vuelta pues, ¿van a salir de juguete o qué? Eso es para hacer truco, ¿va a dar una vuelta en la moto o qué? Vamos a poner a que la pruebe, vea, Pedro el escamoso, vea, ay, 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 hágale pues, atídese pues para que la ve, la gente ahí activa pues, vea, están los pilotos aquí con ganas de acercar, vamos a ver qué se dice que va a dar el hilo, ya se aguantó, ay, 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 ahí se aguantó, ¿ves que la van a ensayar o qué? ¿van a ensayar o qué? Por acá está Pedro el escamoso también activo, ¿sí o qué? Vea, la boquetería activa acá también, vea, va a salir el primer piloto de prueba. ¿Usted qué dice? ¿la da o no la da? Tiene el 7 y todo, ay, ay, ay. El 28 es que vamos a estar ahí, ¿ves que dice? ¿la ensayar o la ensayar o qué? Hága, el ensayarla. Está sonando, ¿cierto? Oiga, 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 ¿anece el gasolina? Ahí, 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 adelante está sonando que la vuelta, vamos a la gente de Venezuela, ¿de dónde? ¿de dónde? Estado Zulia, si de Ojea. Estado Zulia, si de Ojea, oiga, ¿qué, qué, qué? Ojea, oiga, la gente de Ojea, No sé si no saludame La buena para toda la gente de Venezuela Oiga, le digo que están es por todo el mundo La gente de Venezuela Estuvimos en Ecuador Y el 98% Parceros de Venezuela Grandes talentos Compartiendo Vamos a ver cuántos van a salir en Vegachí Una familia grande por todo el mundo Ya saben Bueno, vamos a montar también Que se devuelve el juguete para allá Tiene unos problemitas Pero toca llevarla al show para los niños Y para todo el maravilloso público Que va a estar allá Se fue ya la yeseta Esta ciudad de primero allá Vamos para Vegachí Ya saben, miente que Activo la gente Mañana desde las 9 de la mañana Si Dios lo permite Va a estar compartiendo con todos ustedes Dios los bendiga Y ya saben, aquí estamos desactivos Bueno, le mando un saludo a la gente de Salgar Antio Que ya saben que el 28 de julio Vamos a estar allá en una conferencia Con todos los grandes riders Ya saben, miente que vamos a estar con todos ustedes Porque hace día no voy al suroeste Ya saben, miente Dios los bendiga a todas A invitar a toda la gente del suroeste allá Porque le digo que mucho ride allá Desde todas esas partes Andes, Ciudad, Bolívar No sé, es que no me los sé todos Pero le digo que Golombolo ¿Cuántos pueblos hay? No sé, es que son muchos Son cantidad Un saludo a toda la gente Jericó Urraba, Antioquia No sé, es que Le digo que son muchos Ya también te quedo Con todos ustedes allá Dios los bendiga Y ya saben Que el 29 Nos vamos de Caravana También muy allá Me creo que empieza la 9 de la mañana Vamos a estar allá Compartiendo con todos ustedes Dios los bendiga Vamos a ver pues Vamos a estar haciendo un video Hoy y mañana Dios los bendiga a todos Y la buena Un saludo a la gente Orito, Putumas Dios los bendiga Agradecidos con todos Y vea Corazón siempre con toda la gente Por donde paso Qué energía Mañana salimos Desde aquí de Medellín Hasta de Gachi Donde salgan llevo regalos Llevo afiches calcomanías Para todos ustedes La buena